¡Eh! ¿Qué tal chavales? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo videomapa del canal y hoy estamos en el mapa del canal Ese, el, y hoy, eso ya, vamos, eso ya es del canal, eso ya es del saludo, es impresionante Yo la verdad es que cada día flipo más con mi saludo, me invento cada palabra que es la hostia Eh, ¿Qué tal chavales? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en otro nuevo videomapa del canal Eh, y hoy venimos, eh, pues eso, con Maverick, el mapa del canal, un lático de héroe 6, ¿no? Chavales, para despistar, para, para despistaros un poquito, que muchos de vosotros estaréis con los estudios, recuperaciones y demás Pues, para despistar nada más unos 15, 20 minutos, joder, está bien un descansillo para ver al pablota, la verdad es que está de puta madre, ¿no? Eh, se ha muerto Nice, pues está bastante nice Vale Y me ve, tío Fuck, mala suerte Mala suerte porque me pensaba que iba a estar mirando al otro agujero, pero no No iba a estar mirando al otro agujero, pablota, si iba a estar mirando al agujero que has hecho Porque es el que mejor visión tiene, es impresionante Eh, que, que tal, chavales, ¿cómo estáis? Que lo digo, el tema de los estudios, digo, porque ahora la gente que está, eh, segundo de bachillerato, todo esto Eh, a ver, voy a ponerlo, un segundo, ¿vale? Un segundo veréis el juego así Fuck, no, esto no, perdón Vale, ahora, eh, voy a bajarlo un poquito más Ahora, perdón, perdón, ¿vale? Perdón Eh, pues eso, estaréis todos, eh, a tope de power con los estudios Más que nada porque yo tengo un hermano que está en la edad también, que tiene 17, 18 años Y el chaval está a tope, así que, pues hecho, es que ayer vi un comentario De, muy parecido a lo que estoy diciendo, ¿no? De un chaval que, eh, tenía, sacaba un poquito de tiempo, ¿no? Eh, para ver mis vídeos, ché, está de puta madre, joder, para que te distraigas un poquito Para que pienses en otras cosas, pues ya está Es impresionante, chaval, muchas gracias, eh No, pero, joder, en serio También no puedes estar todo el puto día Yo no podría, lógicamente Pero hay gente que sí que puede y porque lo tiene que hacer, vamos Pero tampoco hay que estar todo el día Pico pala, pico pala ¿Sabes lo que te quiero decir también? Yo eché 15 minutos para hacerte la... ¿Sabes? La esta diaria Luego, pues, ver a Palotas otros 15 minutos Media horita todos los días, señores Media horita para vosotros Un día, pues sí, joder, claro que sí Eh... Vale, pues nada, pues, bien, ¿no? Es un mejor vídeo Eh, pues eso Que, que muy bien, que muy contento Que sinceramente, a ver Yo no quería comentar Nada de esto Más que nada Porque ayer, ¿vale? Ayer Poliqué un vídeo Que sinceramente muchos de vosotros Lo estabais esperando a muerte ¿Vale? Que era el vídeo de la mira, ¿no? El bug este de la mira El glitch, entre comillas, lógicamente, de la mira Que hace que te vuelvas invisible y demás Eh... Lleva 14, 15 horas Y el vídeo El vídeo Señores y señoras El vídeo Eh... Lleva 1.100 me gusta 1.100 me gusta En 14 horas Yo que me pensaba Que eso era casi imposible de conseguir Vosotros en 14 horas 14 horas Vais y dejáis 1.100 me gusta Pedid 1.200 me gusta Y en 14 horas Ya lleva 1.100 me gusta Yo, a ver Yo Sinceramente Vivo en una simulación ¿No? Yo la verdad es que Eh... No, ahora en serio Me levanté esta mañana Lo he visto Me he quedado Tremendamente flipado Y lo digo en serio Me he quedado viéndolo Eh... Unos 30 segundos Así Y sinceramente Es que no me lo creía Sinceramente Porque Joder Quiero decir Mmm... No sé Yo 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 no estoy acostumbrado Tío Te podéis callarla No, pero joder Yo no estoy acostumbrado A pedir me gusta A pedir cifra de like Ni mucho menos Y en 14 horas Que deis 1.200 me gusta 1.200 me gusta Que es una cifra Pues joder Que para Tener 26.000 suscriptores Pues Está complicada De llegar ¿No? Pues va a vosotros Y en 14 horas Eh... Dejáis 1.100 me gusta ¿No? Eh... Sinceramente Eh... ¿Qué ha pasado? ¿Se ha caído esto? ¿O qué? ¿Se me ha caído? Bueno Yo sigo grabando Se ha caído el juego Lo veis ¿No? Así que eso Pues sí Se ha caído Eh... Fallo en la conexión Thank you Ubisoft Pues nada Vamos a ver Si me dejan reconectar Y si no Pues yo que sé ¿Sabes? Bueno Voy a reconectar Hacemos un pequeño corte Y le damos caña Pues sí gente Lo que estáis viendo Es otra partida Literalmente No sé No sé lo que ha pasado He tenido que reiniciar La cuenta Porque no me ponía Ningún tipo De poder reconectarme A la partida Que ya estaba Que era canal Y sinceramente Estamos en otra partida Estamos en el mapa de Villa La anterior ronda No la voy a poner Porque ha sido absurda Literalmente Y nada Sinceramente Yo Eh... La verdad Es que no me pensaba Que seguía pasando Esto Eh... Con Ubisoft Con R6 Quiero decir A mí esto Me ha pasado Alguna que otra vez Pero llevaba tiempo Sin pasarme Lógicamente Y la verdad Es que como digo Eh... Cuando me ha pasado Lo más seguro Lo más seguro Es que mientras Estemos jugando Esta partida Me bané Por no reconectarme A la otra Cuando no me han dejado Reconectarme De hecho He tenido Que... Que... Que reiniciar La cuenta Y ni con eso ¿Sabes? Ni con eso Ni con eso Bueno Bueno Ah... Ah... Eh... ¿What is it? De la agua I got 4 asses 3 Estás activada Cuidado Acá Cuidado Estás activada Cuidado No Cuidado Cuidado Estás activada Cuidado Buen Buen Eh... Así que eso Quiero decir Para no se atacar Ehhh Esto lo voy a subir más que nada porque para la gente que se piense lo mismo que yo quiero decir yo no sabía que esto seguía pasando lo más seguro es que repito me van en por no reconectarme a la otra partida cuando no me has dado la opción de reconectar para la gente que no sepa lógicamente cuando tú tienes un fallo de conexión o te sales de una partida en cuanto te metes a lo hemos hecho o en el menú estás en el menú te sale un mensaje de querer reconectarte o no la partida si le dices que no lógicamente ya no te va a salir ese mensaje pero si ni siquiera te sale sabe lo que te quiero decir no sé sabes pero bueno yo que sé sinceramente la verdad que me sorprende que siga pasando el tema de ese fallo como digo me voy a tener que comer pues media hora de van mínimo así que a saber cuánto me meten porque también yo pues a ver no voy a mentir cuando sólo grabar vídeos y demás literalmente a los 15 segundos de partida literales si veo que no es una partida que voy a poder subir para youtube porque ahora mismo juego r6 solamente para subir contenido para youtube yo cojo y me salgo de esa partida así que a saber cuánto tiempo me ganean pero bueno en lo que hay vamos a ver qué podemos hacer vea va vale están en en trofeo lo dicho vamos a jugar esta partida vamos a ganar esta partida y vamos a darle caña pero lo dicho la verdad que me ha sorprendido bastante porque no he iniciado la cuenta pero hice dos veces además no sé vaya a la posición de la bomba y neutralicenla pero bueno yo que sé yo que sé espero que no me van en también te digo pero vamos que lo más seguro que me van a la especie que más pasado de eso a mí me han baneado así que en cuanto ha acabado la otra partida así que este no pero bueno este pago porque siempre lo sé a tío orix one vale vamos a tener uno en armario casi cien por cien se han reforzado esas dos casi cien por cien me pensaba que se iba para atrás hermano en serio te has quedado ahí jodeando eso se va dentro y se queda ahí el pago no sé hermano no sé no sé por qué se queda ahí dentro lo rompe y no se va sabe por la puta cara ya que ya que está muerto no es buena viejo pero eso sinceramente bastante random la verdad pierda o gané la partida este vídeo lo vais a tener en el canal porque me parece super random quiero decir no sé que pase eso a las fechas que estamos a día de hoy y demás que pase hace un año lo entiendo vale pero ya el juego quiero decir joder que tampoco no sé sabes no sé no sé pero bueno le hemos metido una ronda está bien de todas formas vamos a ver si podemos remontar esto si podemos remontar perfectamente así que nada nos vamos a centrar en esta partida yo que sé si realmente como digo me parece bastante claro que siga pasando esto pero bueno sin más yo que sé tampoco puedo comentar más no vale literalmente que lo que ha pasado en esta ronda bueno estaréis viendo esto lo que ha pasado en esta ronda ha sido que al principio de la ronda se le ha salido a uno exactamente como me ha pasado a mí en canal vale y al entrar los ando en punto nos ha matado a todos sinceramente la verdad que la partida en esta partida es súper random no sé qué está pasando pero esto no sé cómo puede seguir ocurriendo eso es que no sé no sé sinceramente no saco una explicación pero bueno yo que sé si tendremos que perder la partida con 4 la perdemos con 4 si la tenemos que jugar con 3 la jugaremos con 3 que se le va a hacer pues nada chavales que tal como estáis lo que se dice que ya sin más decime los comentarios en esto a vosotros os sigue pasando pero sinceramente xd por wis of xd por esta partida y xd por la anterior veremos a ver si me banean o no de todas formas si me banean lo tendréis en este vídeo en la introducción no lo que sea pero sin más quiere decir sin más me parece me parece muy grande que siga pasando esto me parece muy grande me parece muy grande a sacerdote si tenemos suerte pues lo dejamos en tablas y si no pues morimos y acabamos lo que es esta partida porque vamos a menuda menuda chusta de partidas menuda mala suerte estamos de madia de hoy con lo que con ubisoft porque madre mía de dios no vamos y que no le pasa esto a nadie solamente me pasa menos lo más seguro el hecho es que este es mi suerte señores que se lo va a hacer vamos allá 3 2 1 3 con 5 vamos a que sigues abajo jodeando eso a ver cuántos amiguitos llevas contigo a que eres tú que te has puesto a dronear vale 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 entiendo entiendo es que no es una excusa hermano yo que sé está jugando con mi maverick si chile y ese dios yo que sé sin más ubisoft y sus cosas ubisoft y sus cosas señores nada un like una suscripción espero que esto no siga pasando y que no os haya pasado a vosotros por lo menos habitualmente porque a mí generalmente me ha pasado esto pero yo así pasarme muchísimo tiempo no es bueno ni tampoco es malo pero joder quiero decir esto no puede seguir pasando sabes no sé lo que hay chavales nada que diga me han fastidiado la partida de villa y la partida de canal un placer y nos vemos el próximo vídeo de esto gente adiós